¿Percibe el cuerpo limitada o no? Entonces, precisamente la creencia es simplemente la creencia que la conciencia es limitada. Y la ignorancia está hecha precisamente de la creencia de que la conciencia es limitada. Entonces, no tiene nada que ver con el hecho de que el cuerpo esté sometido a necesidades. Puesto que la conciencia no está sometida a necesidad alguna a la que esté sometido el cuerpo. En otras palabras, soy absolutamente libre de creer o no que la conciencia es sumisa a las necesidades a las que el cuerpo esté sometido. En otras palabras, ¿soy absolutamente libre de creer o no que la conciencia está sometida a las necesidades a las cuales está sometido el cuerpo? Yo soy completamente libre de creer que la conciencia es sumisa al cuerpo o no. ¿Soy completamente libre de creer que la conciencia está sometida al cuerpo o no? Si yo creo que la conciencia es sumisa al cuerpo, bien sûr, la conciencia será sumisa a las necesidades a las que está sometido el cuerpo. Pero esa creencia de que la conciencia está sometida al cuerpo, es una religión, es la religión de la ignorancia. Pero es una creencia gratuita en el sentido de que no reposa sobre hechos, sobre hechos algunos. Es que lo que quiero expresar no me resulta fácil. Es que lo que quiero expresar no me resulta fácil. Porque es como en el camino inverso, en el sentido de la percepción que la necesidad apega a la identificación. Porque lo traducido literalmente sería como el camino inverso, la voz inverso. Es como si la necesidad se conecta a la identificación. ¿Tú parles francés? Ah, sí. ¿Entraeña la identificación? La necesidad trae la identificación. Engancha. La necesidad acrocha a la identificación. O se acrocha a la identificación.